Música Si por algo me llevara a eso te estaría adorando en mi prisión Me dice lo escribiría a tu noto y con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la daba a tus brazos no habrá prisiones más feliz que yo Música Si me marcho más lejana, cierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Música Lo que quiera que te encuentres de alma estaré pensando solo en tu querer Música Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la daba a tus brazos no habrá prisiones más feliz que yo Música